Con nosotros, saludo con mucho gusto al maestro Ramón Zelaya Gamboa, él es especialista en inteligencia y procesos de seguridad y justicia. ¿Cómo estamos, Ramón? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Alejandro, muy buenas tardes y un saludo al auditorio. A ver, evaluando esta situación que veíamos, por ejemplo, en Zacatecas, en Chiapas y también en Colima, sobre las condiciones laborales de los policías y además si lo pegas con las exigencias que tenemos los ciudadanos, de ver a un policía capacitado, de ver a un policía que pueda atenderte de manera eficaz, yo te preguntaría, ¿el policía bueno nace o se hace? ¿O se deshace en el camino? Bueno, es indudable que la profesión del policía, la función policial, es una de las actividades menos entendidas y más criticadas en la sociedad mexicana, que desgraciadamente tiene una causa de origen. Todos los cuerpos policíacos se han visto inmiscuidos en casos de corrupción, en hechos de violencia, en hechos de brutalidad del ciudadano, lo que ha provocado o ha colocado a la ciudadanía en un dilema. Por una parte, tengo que buscar al policía para que me proteja y por otra parte, tengo que cuidarme que el policía no me lastime, no me haga daño. Y esto ha demeritado la función policial, porque cuando matan a un policía, cuando lo hieren, cuando lo secuestran, cuando los torturan, los criminales integrantes de la delincuencia organizada, pues no tenemos una marcha, no tenemos algún movimiento en defensa de la vida de estos elementos. Entonces, pues es muy complicado para el ciudadano poder entender que la mayor parte de los policías son gente buena, son gente honesta, son gente trabajadora, que lo único que quieren es llevar el sustento para sus familias, pero desgraciadamente el Estado mexicano no le ha dado las condiciones necesarias. Entonces, la pregunta que nos hace Alejandro es muy interesante, porque yo sí estoy convencido que los buenos policías nacen, son personas de bien que decidieron unirse a la fuerza policial, dedicarse a esta profesión, y entonces ya traen unos buenos valores, una buena formación desde la familia. Se refuerza con los cursos de capacitación, con todos los programas que las corporaciones implementan para mejorar y profesionalizar estos elementos, pero definitivamente ya vienen con esta buena formación en valores y en integridad. A ver, ¿se reconoce a los policías buenos constantemente, independientemente de la administración, porque de pronto se le pone color sobre quiénes han estado descuidando a estos policías a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local? ¿Se reconoce cuando hacen bien su trabajo y de qué manera se les reconoce? No, desgraciadamente el policía es de las profesiones menos reconocidas. Prácticamente las buenas acciones del policía pasan desapercibidas, son olvidadas, y lo que sí se hace es que cuando cometen un error, ahí es donde sí se les señala. Y no tiene que ver con los partidos políticos gobernantes, como bien lo mencionabas. Presidentes municipales, gobernadores de todos los partidos políticos, han ignorado la función policial. Prácticamente no hay un solo Estado en el país que se reconozca de una manera adecuada el sacrificio que hacen los policías, porque les exigimos mucho, les pedimos que no se corrompan, les pedimos que den su vida por el ciudadano, pero como sociedad, como Estado mexicano, no les correspondemos. No hay buenos seguros de vida, no hay buenos salarios, como tus compañeras lo comentaban. Son pocas las prestaciones laborales que tienen y sí mucha la carga de trabajo. Entonces, desgraciadamente ellos se desmoralizan, sienten que su función no es reconocida, y bueno, pero desgraciadamente no pueden cambiar de profesión porque esa es la profesión que eligieron y para la cual están dispuestos incluso a dar su vida. Maestro Ramón, a ver, las instituciones, los mandos de estas autoridades, diría usted que operan también bajo el esquema de derechos humanos. Mucho se habla de que en ocasiones los policías rompen estos protocolos de actuación contra los ciudadanos, pero en cuanto a los protocolos de mandos hacia los policías, ¿también quedan vulnerados? Por supuesto, porque muchos de los mandos que están al frente de las corporaciones policíacas en el país, pues es gente que no tiene la preparación, gente que llegó ahí por un amiguismo con el presidente municipal, con el gobernador en turno, y desgraciadamente estamos improvisando. Y la curva de aprendizaje para este funcionario influyente que llegó ahí por una relación de amistad pues va comenzando a partir de que toma posesión y entonces al año, dos años, apenas que apenas se está aprendiendo ya es relevado nuevamente. Y por supuesto que en esta curva de aprendizaje tratan mal a los elementos, todos no tienen una idea clara de lo que debe de ser una organización de una policía, la logística, lo hemos visto a nivel federal, de cómo les asignan turnos que ninguna persona podría cumplir por el desgaste y entonces ahí es donde está el policía durmiéndose porque no le dan descanso adecuado y por eso extorsionan al ciudadano porque los sueldos no son adecuados. Pregunta rápida porque tengo unos segundos nada más. ¿Qué entidad lo ha hecho muy bien y qué entidad lo está haciendo pésimo? Bueno, pues yo creo que es complicado porque todas las entidades del país tienen indicadores positivos y negativos. Te voy a poner un ejemplo rápidamente. Nuevo León, con el proyecto de fuerza civil, fue en su momento la mejor policía civil que hubo en el país. Entonces, cubriendo los estándares internacionales de arriba de 1.8 elementos por cada mil habitantes, con salarios por encima de la media nacional, un elemento de la fuerza civil ganaba arriba de 20 mil pesos mensuales, tenían seguros de vida de más de un millón de pesos, con descansos, con capacitación, con cursos nacionales e internacionales. Y entonces, esto era de maravilla. Desgraciadamente, desapareció fuerza civil, el asunto se politizó y fue terrible. Y yo creo que de las peores policías en tema de organización y adiestramiento, pues está el estado de Oaxaca y el estado de Guerrero. Maestro Ramón Celaya, muchísimas gracias por estos minutos. Alejandro, muy buenas tardes y un saludo al auditorio. Un saludo al auditorio, por supuesto, muchísimas gracias.